son las 5 22 de la mañana esta es la fila que hay para agarrar gasolina hasta allá está el gas station así que por lo menos acá unos 30 minutos quizás un poquito más ok nuevamente rey vecinos con otro reporte más de lo que está pasando acá en en luisiana específicamente en la parte central de luisiana lo que es ley shawls derrida lisbio hasta alexandria o alexandria hemos tenido este es el cuarto vamos para y no vamos para cinco días ya sin electricidad si tenemos agua pero no hay electricidad la gasolineras se han no se han dado abasto con la gasolina así que hay escasez de gasolina y por el hecho es de que no haya electricidad y no se pueden compiar las bombas la guardia nacional está también ya ha tomado posición acá en las estaciones de gasolina en los lugares donde haya donde hay más gente por ejemplo walmart gasolineras el aeropuerto está controlado ya por ellos y están dando en maris o comidas instantáneas verdad de comer está dando agua hielo y todo todo lo demás así que las condiciones en las que estamos son un poco precarias ahora mismo no sé cuánta noticia se está dando fuera del estado del estado si es que se está diciendo lo que está pasando acá o no pero si hay una necesidad por ahí alguien decía de que si si el huracán no pasa por miami o no pasa por baton ruche o lo que es en nuevo alianzo houston nadie le da publicidad y puede ser cierto porque realmente no sé verdad hasta qué punto verdad las noticias están dando lo que está pasando después del del huracán en esta zona es una zona rural claro quizás sin mucha importancia para el para el mundo pero acá verdad este tenemos este mucha necesidad hasta ahora verdad como digo lo principal es la luz que es tan tan importante en estos tiempos así y más ahora el extremo de calor que hay el índex de calor es extremada así que en las casas realmente sin aire condicionado no se puede aunque abra las ventanas debido a la construcción verdad de las casas que tienen la insulación es imposible verdad este estar así que muchos han optado por dormir afuera en tiendas de campaña y como se puede verdad se está viviendo acá también hay compañías que han donado este alimentos como es pizza hut que ha donado pizzas creo que papa jones también está donando y hay muchos lugares donde se está donando comida también comida caliente aparte verdad de hielo y agua que es necesario en estos tiempos de calor así que este es mi reporte por por esta semana este vamos a seguir informando les voy a dejar con unas imágenes y para que vean verdad todo lo que ha pasado ya el jueves cumplimos una semana así que les mantendré informados en lo que más pueda conforme vaya pasando el tiempo pero estamos todos estamos en victor hacia adelante son cosas verdad de la naturaleza que tenemos que pasar y todo verdad sigue sigue su marcha así que estaremos pendientes le estaremos comunicando toda la información gracias por sintonizar este canal gracias por darle like por compartirlo por comentar este eso significa mucho para para mí verdad para que este canal pueda superar que estamos buscando así que muchas gracias y si le gustó pues compártelo y dale like ok nos vemos hasta la próxima para mí por la gracia que encontré en ti ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor cúbreme con tu amor no déjame tómame cerca cerca quiero estar cerca quiero estar y a esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré Cantaré como las águilas por el poder de tu amor. Señor, yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu aburro, déjame. No mandaré, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme con tu aburro, déjame. 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 Por el poder de tu amor Y me levantaré como los águilás Por el poder de tu amor Y me levantaré como los águilás Por el poder de tu amor Y me levantaré como los águilás